... ... ... Se emocionó ... No, porque yo voy a la cancha desde que tengo 15 ... En esa época le ponían grasa al paraavalancha jajaja este de acá toca el próximo sábado y contaba toda la vida del chabón estaba saliendo del bolso sin miedo no se si llegaron hace poco subieron una historia mía en Instagram me dice Pablo ah si jajaja estuvo bueno el discurso? emotivo no? ya estudié ayer Fede estaría orgulloso si estuviese vivo para verlo Fede estaría orgulloso jajaja 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Solo! ¡Ah, no, ¡solo! ¡Bip! 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 ¡Suscríbete! 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 P1, P1 P1, P1 P1, P1 Pasa ¡Dale! M1 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 X2 C'esté 1 C'esté ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Sombre! ¡Gracias! ¡Buen discurso! ¡Te mandaste! ¡ example! ¡Bufú! ¡Madre! ¡Nadie nada! ¡Nadie nada! ¡Nadie nada! ¡No vale! ¡Bien, que la doblamos! ¡Lucho! ¡Bien, que la doblamos! ¡Bien! ¡Bien, que la doblamos! ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Lucho, lo que dice! ¡Ah! ¡No, no! Igual, Delphi lo grabó para que el otro recasez muy bien. ¡Sí, obvio! Es más, depende de eso también para que el otro, por cierto, Gracias. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arco Lucho, arco! ¡Rápido, rápido! ¡Lámonos, lámonos! ¡Lámonos, lámonos! ¡Cómelo, cómelo! ¡Cómelo, cómelo! ¡Déjame, cómelo! ¡Déjame, cómelo! ¡Cómelo, cómelo! ¡Cómelo, cómelo! ¡Déjame, cómelo! ¡Dale, en cada texto de la navidad, aquí le que vamos a ir para Chile, porque me estoy mostrando en el top... No, aquí no importa, son masivos y novatos. ¡Ah! ¡Es un cabrón de abajo, ¿no? ¡¡chiii! ¡Ah! Es como una cámara de fotos, ¿no? No, 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 no. ¡Lucha, está acá, la voz! ¡Está por la siguiente! ¡Está por la siguiente! ¡Está por la siguiente! ¡Está por la siguiente! Acá tenemos un experto en roto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Primida la publicación de Liga Tigre con un tema de escritos? Tiene que ser algo un poquito más... Más arriba, ¿no? No, pero es un tema de... ¡Feliz! 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 Toda la parte delord 님á Fue con bronca esa que tiró. Te vas a quedar sin cámaras. Vas adelante por ese. Te vas a quedar. Te vas a quedar. ¡Gol! ¡Gol! Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que tenía que subir. Fue una sola, la última que iba a subir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.